Aplausos Aplausos Dice que va a conseguirte, necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me te raspo a mi rojo, ¿qué voy a hacer? Si te feras te quiero, yo te adoré, yo olvidarte no puedo, vente de un marrachito en el tarp, vente de un marrachito en el tarp, vente de un marrachito en el tarp. Yo sé que hay muchos quereres, y que sobra quien me quiera, pero ninguno me importa, solo pienso en timoreo, mi corazón descojido, y llorarlo quiero verlo, ya el pobre tuyo ha sentido, ahora tienes que liberarlo, te voy a ser. Y te quiero, te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo.